Y el gobierno a través del Ministerio Administrativo de la Presidencia garantizó este jueves que la ayuda humanitaria por la incidencia del coronavirus llegara hasta las comunidades vulnerables. El ministro José Ramón Peralta a través de una alocución dijo que esta medida se llevará a cabo con la intermediación de las iglesias y demás instituciones dedicadas al abastecimiento social. Resaltó que al momento amerita una unidad de todos los sectores de la vida nacional para que los ciudadanos de menor acceso puedan recibir la asistencia. Vamos a escuchar. Nuestro propósito es que nadie que esté en necesidad se quede fuera. Y sabemos que las iglesias conocen como nadie a cada miembro de su comunidad. Por eso solicitamos su acompañamiento. Y en el día de hoy nos harán llegar sus planes y sugerencias. Además, queremos que este sea un proceso ejemplar y eficiente y realizarlo con total transparencia. La comisión de alto nivel designada por el presidente Danilo Medina se reunió desde tempranas horas donde fue consensuada la medida.